hola hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidos a soluciones android nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros el día de hoy si es la primera vez que nos visitas te invitamos a que te suscribas a nuestro canal así nos ayudas a que día con día sigamos creando más contenido para ti hoy tenemos el highway y 6s y te vamos a enseñar a agregar una página web a tu pantalla principal por medio de un icono por ejemplo esta página web que tenemos aquí vamos a crear un acceso directo para que quede en la pantalla principal y puedas acceder desde allí directamente vamos a abrir entonces la aplicación chrome nos ubicamos en la página web que deseamos crearle este acceso directo vamos a estos tres puntitos en la parte superior derecha vamos a desplazarnos y seleccionar la opción agregar a la pantalla principal ya la tenemos esta opción en cuanto la seleccionamos nos aparece esta ventanita donde nos pone el nombre con el cual se va a agregar le damos en agregar y ahora nos vamos a ir a la pantalla principal para verificar si se ha agregado y aquí está vamos a cerrar nuestra aplicación y vamos a dar en el iconito directamente y automáticamente así de rápido nos lleva a esa página que nosotros hemos agregado como acceso directo a la pantalla principal esperamos que este tip te agrade mucho ayúdanos a compartirlo en tus redes también te pedimos que por favor nos regales un like te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario vas a encontrar más tips y trucos para el highway y 6s en la descripción del vídeo y lo que también vas a encontrar es que hemos creado un nuevo canal que se llama solo games un canal exclusivamente para videojuegos tips trucos configuraciones pruebas de rendimiento en los dispositivos y muchas cosas más vamos a tener también algunas sorpresas la primera es que en cuanto lleguemos a los mil suscriptores vamos a estar regalando 10 tarjetas google play para que te las gastes en lo que tú quieras así es que corre suscríbete y activa las notificaciones cuídate mucho te esperamos en el siguiente vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal!